Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Jesús, otros para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús que conocía sus pensamientos les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas las posesiones están seguras. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está la presentación justamente de Jesús, su carta de identidad. Más vacina. ¿Por qué? Y porque los otros justamente están mirando y están diciendo, no. Este está haciendo cuestiones mágicas. Tiene el poder de Belsebúl, el poder de los demonios. Sin embargo, el Señor le va demostrando y le está diciendo que cuántos milagros él realiza delante de los hombres es verdaderamente con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios que lo ha enviado. Porque los otros entonces con la maldad que tienen en su corazón comienzan a maquinar. Este está expulsando a los demonios con el mismo poder de Belsebúl. Y cuántos hombres y mujeres, ¿verdad? También que quieren hacer el bien. Quieren y procuran verdaderamente ofrecer esa misma palabra de Dios. Procuran ofrecer lo más lindo con su testimonio, con su vida, así como Jesús, ¿verdad? Que expulsa a los demonios, que expulsa al mal que existe en el corazón de la sociedad, en el corazón de la familia. Y entonces, enseguida, ya juzgaba y llegaba, ya mañaba y llegaba ese cuero. Esta es la realidad, queridos amigos. Cuando uno quiere hacer el bien, no piensen que todo el mundo va a venir y nos va a aplaudir. A través del poder del Espíritu del Señor. Asúmela, ya juzgaba. Sino que siempre vamos a escuchar y vamos a recibir hasta críticas, ¿verdad? En este camino. Y es lo que recibe Jesús. Entonces, queridos amigos, nosotros hoy y durante toda la historia de la iglesia hemos visto y seguimos viendo también cómo con mucha facilidad uno recibe las calumnias, ¿verdad? O recibe, sobre todo, entonces, persecuciones. Uno es acusado, ¿verdad? Porque procura hacer el bien. Porque se empeña verdaderamente en hacer el bien. Como yo les decía, no es que todo lo que nosotros hagamos en nombre del Señor, Jesús, en nombre de Dios, siempre vamos a recibir alabanzas y aplausos. Porque ustedes saben muy bien, queridos hermanos, que cuando uno va hablando la verdad, cuando uno va pronunciando el nombre de Dios, pronunciando el nombre de Jesús, y sobre todo lo que implica este nombre de Dios y el nombre del Señor, significa cambio, significa dejar lo pecaminoso, significa enderezar nuestros caminos. Y esto entonces nos pica, nos mueve. No, en realidad es la fuerza del Señor que está hablando a través de ese profeta. Es el Señor que está hablando y que nos está llamando a una verdadera conversión. Y entonces por eso Jesús hasta les hace esa pregunta y ese cuestionamiento. Si ustedes dicen que yo estoy expulsando con el poder de Belsebúl, entonces los discípulos de ustedes, ¿con qué poder están haciendo estas cosas? Porque en realidad les está cuestionando. Quiere decir que pene la peyapu y boilei ponaina, pene la peyapu ajina a yape y bahía, porque pene pocané, porque pene ñapú, porque se están aprovechando de aquello que Dios les ha regalado con una finalidad tan linda que es el de la comunidad, el de ayudarnos, de rescatar verdaderamente aquellos que están en situaciones tan difíciles. Y entonces vamos a trabajar juntos, vamos a hacer y vamos a expulsar todo lo malo de nuestra sociedad, pero no con el poder de Belsebúl, sino que justamente con el poder del Espíritu de Dios. Que así sea. Que así sea.